Desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste, caminan los peregrinos hacia un nuevo encuentro en el Colegio de Licio Castilla de Burgos. Son los de la añada del 57, calificada de excelente en todos los aspectos y que, sin duda, ha mejorado con el tiempo. La vida, sus avatares, sus circunstancias, alejaron a muchos de nosotros de nuestra patria chica y nos dispersaron por los cuatro puntos cardinales de este país que llamamos España. Pero algo dentro de nosotros, algo como una voz silenciosa o un toque mudo de clarín, resuena cada año dentro de nosotros y nos impulsa a reunirnos, a estar juntos una vez más para recordar y revivir aquellas vivencias que compartimos en el Colegio durante aquellos felices años de nuestra primera juventud. Este año toca los días 15 y 16 de junio, no lo olvidéis, y si venís con vuestras esposas, mucho mejor todavía. Con el espíritu sereno y el cuerpo bien predispuesto, caminaremos por algunos lugares de nuestra tierra, nos iremos de Tibilorio, habrá un buen jalipeo, brindaremos con alguna copita de cigüembre y cantaremos todos juntos nuestros signos. No podéis faltar, ¿verdad que la vida es bella? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!